En muchos pueblos de Euskadi los presos de ETA son recibidos como héroes. Algunos políticos allí también hablan de miedo y de falta de libertad y los periodistas temen por su vida. Nuestro equipo de investigación les va a ofrecer las últimas imágenes del entrenamiento de un comando de ETA en el sur de Francia. Hemos penetrado en lo más profundo del País Vasco para intentar saber si tanta muerte tiene sentido o si nos encontramos todos atrapados en una gran tela de araña de la que resulta muy difícil poder escapar. Abril de 1994. Estas imágenes nunca habían sido vistas en España. Es una de las pocas veces en que la organización terrorista ETA exhibe tan a las claras su armamento. Cedmes, metralletas, pistolas, bombas, lanzagranadas. Un auténtico arsenal fue probado en un lugar del suroeste de Francia. ETA quería demostrar así que estaba preparada para cometer cualquier tipo de atentado. Desde entonces la organización terrorista ha seguido en cambio. El asesinato de Gregorio Ordoñez ha sido uno de los últimos tarpazos de ETA. Su muerte, mientras comía en un restaurante del casco viejo de San Sebastián, desató la repulsa de la mayoría de los vascos. También, dirigentes de Herri Batasuna criticaron públicamente la acción de ETA. Pero tras el revuelo inicial, un comunicado de la organización dejaba claro que no le importaban las voces discordantes. ETA asegura que bajo estas capuchas se encuentran sus dirigentes. Para el grupo terrorista nada ha cambiado y su discurso se mantiene inalterable. Yulén Madariaga Bajo una de esas capuchas se ocultaba este hombre, Yulén Madariaga. Fundador de ETA fue uno de los dos únicos cargos dirigentes que ha tenido plenos poderes en toda la historia de la organización. 1971. Madariaga, junto a los máximos dirigentes de ETA, protagonizó una sonada huelga de hambre en el interior de la Catedral de Bayona por las primeras expulsiones de etarras de suelo francés. Todavía los atentados con resultado de muerte eran escasos. En sus primeros diez años de existencia, la organización terrorista asesinó a tres personas. Convento Benedictino de Beloc, en el suroeste francés. Este fue el lugar elegido por ETA para celebrar su primera asamblea en 1962. Le siguieron otras muchas, todas igualmente clandestinas. Llegamos al sitio de la asamblea, era un viejo, una vieja casa, un barrio, un barrio de un pueblo pequeñito, de Paralde, con apenas cinco o seis casas, no más. Y en una de las casas de ese barrio, una vieja casa, se llevó a cabo en la cuadra, en la cuadra, por ser muy grande, y se fue habilitada y puesta como salón de, no salón, es demasiado decir, pero en fin, como sala de reunión. Y por razones de seguridad, todo el mundo entró ahí, se nos hizo entrar con capuchas puestas encima de la cabeza para que no nos conociéramos, digo por razones de seguridad, no nos conociéramos físicamente los unos a los otros. Madariaga es un histórico, pero su voz ha dejado de tener eco entre los dirigentes etarras. Su apuesta por el abandono de la lucha armada ha provocado su aislamiento. El fundador de ETA dejó de militar en HB tras el asesinato de Ordóñez. En sus 35 años de historia, ETA ha matado 733 veces. El primer asesinado fue el guardia civil Pardines, en 1968. Pero su acción más espectacular llegaría cinco años después. En 1973, ETA acaba con la vida del presidente del gobierno, Carrero Blanco. Era, aún, la época de las acciones electivas. Barcelona, 21 personas mueren en el aparcamiento de Hipercor. Zaragoza, 5 niños y 6 adultos fueron las víctimas de un atentado contra la Casa Cuartel. Madrid, 7 muertos en la Glorieta López de Hoyos. El coche bomba sustituye al tiro en la nuca. La Conexión, 4 de la Conexión. El coche bomba sustituye al tiro en la lucha armada. ENTREA López de Hoyos. En el lugar de la clase de la lucha armada, el coche bomba sustituyó a su espial. El coche bomba sustituyó a su espial. El coche bomba sustituyó a su espial y demiezo. Pero las cifras dicen otra cosa. Una de cada tres personas asesinadas por ETA son errores, según la terminología de la propia organización terrorista. María Jesús González y su hija Irene Villa son el rostro de las víctimas del terrorismo indiscriminado. Pues aquella mañana nos despertamos como cualquier otro día y al poquito tiempo vimos la primera explosión que fue muy cerca de mi casa. Yo la verdad es que estaba un poquito asustada porque la oficina donde yo trabajaba está muy cerca de mi casa y pensé que había sido allí. Pero bueno, ya hicimos la vida normal, desayunamos y nos fuimos al coche. Y en el coche me dijo Irene que le daban miedo entrar al coche, que lo mismo que habían puesto una bomba en otro coche nos la podían poner a nosotros. Y yo le dije, venga, no seas tonta, que eso le ponen a las personas importantes. Y mira, ¿tú por dónde? Tres años después de aquel trágico día, madre e hija siguen resistiéndose a ver las imágenes del atentado. Sin embargo, la actitud de muchas personas de dentro y fuera de España no volvió a ser la misma después de ver aquel vídeo. En ETA manda no hilos duros. Todo su discurso está supeditado a la estrategia militar. Y no están solos. A pesar de ser el último grupo terrorista de Europa, ETA sobrevive gracias a un significativo apoyo social. Beba, Guipúzcoa, Juan Lucha, regresa a su pueblo tras pasar 13 años en prisión. Cada vez que un preso de ETA abandona la cárcel, es recibido como un auténtico héroe. Todo está planificado. Esta es la sede central de las gestoras pro-amnistía, desde donde se coordinan estos homenajes a los presos. Juan María Olano es el hombre fuerte de las gestoras. Se les llama terroristas. Resulta que en sus pueblos natales tienen recibimientos masivos de hombres y mujeres y niños. Y además de todo el abanico político, porque no hay que pensar que en el recibimiento de un preso están solamente los votantes de Arriba Tasona. Hay votantes de todos los partidos políticos, nacionalistas por lo menos, y hay un cariño, hay un respeto al margen de compartir o no sus métodos de lucha. Este es el entierro de un miembro del comando Vizcaya, muerto en un enfrentamiento con la Erchancha. De esta forma, despiden los círculos abertales a un militante de ETA. ¡Li-Mata! 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 Como en muchos otros municipios de Euskadi, las paredes de esta rico taberna son un homenaje a los presos de ETA. De esta politización extrema no se libran ni los lavabos. Los habituales grafitis de cualquier baño público son aquí consignas políticas e información sobre vehículos particulares de la policía vasca. Vergara, Euskadi profundo. Maite Guridi, profesora de Icastola, regresa a su pueblo después de pasar cuatro años en prisión por acoger a tres miembros del comando Eibar de ETA. También la Errico Taberna de Vergara exhibe las fotos de los presos de ETA que aún siguen en la cárcel. El homenaje a Maite termina con la retirada de su foto. ETA se siente especialmente cómoda en lo que la policía denomina Complejo Donostia. Lugares como el casco viejo de San Sebastián, donde en el último año la organización terrorista ha matado a tres personas, son para ETA algo más que un símbolo. Una red de confidentes la mantiene permanentemente informada de lo que ocurre en sus calles. Es también el lugar preferido por el entorno a Berchale para manifestarse. Hernani. Todo el pueblo es un mural de apoyo a las acciones de la organización terrorista. En este municipio de 20.000 habitantes tiene su sede el diario Egin. Es en núcleos como Hernani, Rentería, Tolosa o Mondragón, es decir, toda la comarca del Goyerri y Puzcuán, donde ETA se siente más fuerte. Esta imagen hubiera sido impensable hace solo unos años. Un grupo de jóvenes radicales apalea salvajemente a un erchaina de paisano durante las fiestas de Bilbao. La difusión de esta paliza echaba por tierra la idea de los nacionalistas de que la violencia en el País Vasco terminaría cuando las fuerzas de seguridad del Estado fueran sustituidas por una policía autónoma. Las acciones de la erchancha en la lucha antiterrorista han convertido también a la policía autónoma vasca en objetivo de ETA. Este es Florena Oiz. Tiene 29 años y está considerado como uno de los máximos ideólogos del nacionalismo radical. Bueno, yo creo que lo que habría que saber es que son varios miles las personas que han sido apaleadas mucho más brutalmente que este erchaina tan famoso por aquel vídeo en muchos pueblos y calles de la comunidad autónoma. También el entorno de ETA tiene vídeos que mostrar. Para ellos, la policía y la Guardia Civil siguen torturando y reprimiendo a jóvenes vascos. Estas imágenes fueron tomadas por simpatizantes de Jarray en noviembre del 94 en el casco viejo de Vitoria. Los jóvenes radicales protestaban por la muerte de un miembro del comando Vizcaya en un enfrentamiento con la erchancha. El miedo se palpa en muchas calles de Euskadi. El entorno de ETA sabe muy bien cómo crear tensión y atemorizar a sus enemigos políticos. Tras la muerte de Gregorio Ordóñez, su familia condenó duramente el atentado. Vosotros, en un momento, por el sistema de la rapidez cobarde del tiro a la nuca, habéis matado a mi hijo. Qué fácil es matar, qué cobardes y qué poquita cosa sois. La respuesta de los círculos radicales no tardó en llegar. Es temor. Es no enfrentarse con esta gente que les domina la calle, que hace las pintadas, que pone los carteles y que les acojona, perdonen la expresión, por el hecho de saber que detrás de ellos hay gente que mata. Esto es lo que tenemos que vencer, este es el problema. El propio entorno de ETA sabe también lo que es tener miedo. La organización marca y hace el vacío a todo el que cuestione la línea oficial. No se permiten fisuras ni críticas públicas. Ni el propio fundador de ETA está libre de sospecha. El miedo yo creo que no es tanto en cuanto que ETA puede mandar un comando para matarle, como ha hecho con Orbañez, cuanto que el entorno, el propio entorno de la persona que ha hablado, en su pueblo, en el bar, en fin, bebiendo sus chiquiteos y todo esto, los propios de su entorno le digan que es un cabrón, pero que se ha estado hablando de esa manera, no está más que dándole armas al enemigo, etc., 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 etc. Y ha apuntado a poder y no saludándole más y tal, por su propio entorno, repito. Y esto es muy duro. Esto es sumamente duro. Inchaurrondo, San Sebastián. En estos bloques de viviendas se encuentra la 513 Comandancia de la Guardia Civil. Es el bastión de la lucha antiterrorista en el País Vasco. 96 guardias civiles de este cuartel han sido asesinados por ETA y sus instalaciones han sufrido dos atentados con bomba. Estos hechos han enseñado a convivir con el miedo al millar de personas que residen en Inchaurrondo. Pero este acuartelamiento también produce miedo y rechazo en círculos nacionalistas. Son los CAR, los grupos antiterroristas rurales. Estos guardias civiles se disponen a montar un control de carretera junto a la frontera francesa. A pesar de que estos controles desatan a veces las iras nacionalistas, los agentes del acuartelamiento de Inchaurrondo han desarticulado a más de 100 comandos y detenido a un millar de etarras. Al frente de Inchaurrondo se encuentra el coronel Enrique Rodríguez Galindo, el militar más condecorado de la Guardia Civil. El año en que Galindo llegó a Guipúzcoa se producían en esta provincia 55 asesinatos anuales. Ahora, solo 5. Para los independentistas vascos, sin embargo, el responsable de Inchaurrondo simboliza la represión. Lo vinculan con la guerra sucia y aseguran que tiene información suficiente para derribar a un gobierno. Incluso partidos como el PNV e Izquierda Unida han solicitado el cese de Galindo y su traslado fuera del país vasco, donde lleva 14 años. Desde su llegada a Inchaurrondo, el coronel Galindo sintió el rechazo que provocaba la presencia de la Guardia Civil. Bájame los datos al despacho. A su suerte, Nicolás. Mi primera operación. Pues fue una noche lluviosa en donde, con unos medios muy precarios, salimos a hacer unas detenciones y el primer obstáculo que encontramos fue un obstáculo insalvable. Era abrir el portal de la casa en donde se alojaban unos terroristas. Y no había manera. Con tarjetas metálicas, con tarjetas de crédito, con cortaúñas, no se abría la puerta del portal. Y uno de mis hombres, con una espléndida iniciativa, pues tocó dos o tres timbres del portero automático. Esto era a las cuatro de la mañana, como ha dicho. Había prisa porque pronto amanecería. Y soñó una voz, desde dentro, que preguntaba, ¿Quién es? Y aquel hombre dijo, soy Iñaki. Y oímos la voz de un niño que le decía al padre, papá, es la Guardia Civil. Inmediatamente se abrió la puerta. Y así comenzó nuestra andadura. Diciembre de 1991, Guettari, país vasco francés. Estas imágenes, grabadas desde un vehículo camuflado, muestran al dirigente de ETA, José Luis Álvarez Santa Cristina, Chelis, durante una cita con otro miembro de la organización. Preparaban un plan de fuga de presos etarras en España y una ola de atentados para reventar los Juegos Olímpicos de Barcelona. La Guardia Civil llevaba varios meses tras los pasos de Chelis. El mismo día en que fueron tomadas estas imágenes, más de 100 agentes del servicio de información abandonaron Hinchaurrondo en coches camuflados y cruzaron la frontera de Irún. Se estaba fraguando la operación antiterrorista más importante de la historia de ETA, la caída de su dirección. Tres meses más tarde, Paquito, Chelis y Fiti, los tres máximos dirigentes de ETA Rasa, y la información, no hay otro procedimiento que buscarla, dónde hay, dónde está, y la información contra ETA, pues solamente está en cuatro o en cinco sitios. Está en los subidos, está en el entorno de HB, está en el entorno de los familiares, y está en las cárceles. Y desde esas premisas empezamos a trabajar, empezamos a conseguir información, empezamos a conseguir resultados. ¡Suscríbete! 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 Arcaute, en las afueras de Vitoria. Aquí se han formado los 5.000 Erchainas, desplegados por todo el País Vasco. Cada vez más, la policía autónoma ha asumido el protagonismo en la lucha antiterrorista. Las acciones combinadas de la Guardia Civil, Policía Nacional y Erchancha han mermado la capacidad operativa de ETA. En estos momentos, la organización terrorista cuenta con 100 miembros en activo y tres comandos operativos. Uno en Yipuzkoa, otro en Madrid y otro itinerante con base en Francia. Quedan lejos los años en que ETA llegó a tener desplegados hasta 20 comandos. El grupo armado tiene actualmente grandes dificultades para captar militantes. Este es el modelo de ficha que recoge los datos de quienes se incorporan a la disciplina de ETA. La organización terrorista guarda celosamente los archivos que contienen estas fichas. Cartas como esta son enviadas regularmente a sus simpatizantes, animándoles a incorporarse a la organización. Según ha podido saber este programa, solo el 3% de quienes reciben la carta adquieren algún grado de compromiso. Cada vez les cuesta más reemplazar a los comandos desarticulados. En Navarra les cuesta dos años, por poner así más o menos. En Navarra les cuesta dos años, en Yipuzko les cuesta cinco meses, en Vizcaya les cuesta un año y en Navarra cuatro o cinco años. Pero el declive de la organización se inició con el asesinato en 1986 de la ex dirigente de ETA, María Dolores González Catarain, Yoyes. Las heridas abiertas tras su muerte no han cicatrizado todavía en el mundo abertzano. ETA ordenó su muerte para abortar el proceso de reinserción al que Yoyes se había acogido. Kubati fue el encargado de matar a Yoyes. Poco antes de dispararle le dijo, soy miembro de ETA y vengo a ejecutarte. Fue detenido un año después. Los servicios de información de la Guardia Civil sabían que un miércoles a la una de la tarde Kubati llamaría a un miembro del comando Goyerri. El teléfono estaba intervenido. Los agentes sabían que la llamada se produciría desde una cabina telefónica porque estas eran las instrucciones que ETA había dado a sus militantes. La Guardia Civil interceptó esta llamada en la que un activista pide ayuda a Kubati para esconderse. Estos son algunos extractos de aquella conversación que ahora se difunde por primera vez. A ver. Hola. Sí. Oye, para el corramonazo, por favor. Soy yo. Oye. Oye. Si me das el número y te llamo dentro de un momento. Oye, no, esto te iba a decir. ¿Qué? No he encontrado nada. De tres, jale. ¿Qué te parece? ¿Para qué? ¿Para estar? Sí. Joder, alguien ya te tendrá que detener la hostia. Sí, me cago en Dios, como no sea mi madre. ¿Eh? Como no sea mi madre, yo por ahí a... Yo ya no miro más. A ver si va a poner un anuncio ya en el teléfono. En el... En el periódico. Sí, ¿eh? Joder. Me cago en Dios. No sé por ahí ni un joven, no sé. ¿Eh? Muchacho... ¿Eh? Que como no lo suces tú, yo ya no... Es que no, estoy quemado, vamos. La persona que habla con Cubati es Ramón Hernández Gaviola, colaborador del comando Goyerri Costa, del que Cubati era responsable. La conversación pone de manifiesto las dificultades que, tras el asesinato de Yoyes, encuentra la organización terrorista para ocultar a sus militantes. ¿Qué otra salida? Tengo... Cago en Dios, Ramón, la hostia. No me digas que no te puedes quedar con una persona. Tú tienes que buscar una persona para quedarte, joder. No me digas que no tienes capacidad para eso, Ramón, la hostia. Cago en Dios, capacidad tengo, pero que me están dando cada hostia. Que me estoy quedando... Cago en Dios, pues es igual, joder. Ya te buscabas a alguien, joder. Ahora, si lo que quieres es quedarte, pues te quedas. Cago en Dios, tú, oye. Sí. Mierda, ponme tú la solución y ahora mismo me voy, ¿eh? Para detener a Cubati, la Guardia Civil controló las 900 cabinas telefónicas que había en la provincia de Guipúzcoa. La orden era detener a todas las personas que, a la una de la tarde, estuvieran hablando por teléfono desde cualquier cabina de la provincia. Que yo me voy al agujero y que le den por culo. Si bien que vengan allá, hostia, mira. Pero esas no las son. No, 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 vale, yo se va, tú valen. No, oye. No te voy a echar yo nada. No, 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 oye, tú, Ramón, espera, espera, vamos a hablar tranquilamente. Oye, tú quieres ir ahí realmente. Y otra cosa es que esto esté, ya sabes, pinchado, claro. Cubati cayó a la una de la tarde en el centro de Tolosa. Pero ETA siempre se ha repuesto de estos golpes. Su capacidad para matar nunca ha sido anulada del todo. También la organización terrorista ha perfeccionado su servicio de información. Este detenido localiza ante la Guardia Civil un buzón. Así se denomina al método utilizado por los comandos etarras para recibir instrucciones de la dirección. Se trata de una práctica en desuso. Los dirigentes de ETA utilizan ya para comunicarse el fax, ordenadores y teléfonos móviles que les permiten establecer citas y organizar una acción terrorista sin utilizar un solo correo. Del descalabro de Vidar también ha sacado ETA conclusiones. La dirección está hoy mejor estructurada y es su potente servicio de información el que prepara las citas en hoteles o casas alquiladas. La cúpula etarra está formada en estos momentos por Ignacio Gracia Arregui, Iñaki de Rentería, como máximo dirigente. Miquel Arbizu, ancha, responsable del aparato político. Y Soledad Iparraguirre, responsable de los comandos legales. Yo pienso que se puede acabar con los comandos de ETA, absolutamente, solo con medidas policiales. Eso no quiere decir que se acabe con el problema. Estas palabras las dice la persona que más etarras ha detenido. El coronel Galindo llegó incluso a reunirse en secreto en Andorra con Domingo Iturbe Abásolo, Chomin, entonces número uno de ETA. Hoy, desde posturas enfrentadas, se coincide en que la sola vía policial no acabará con el fenómeno terrorista. Es lo que opina el ex concejal de Herri Batasuna, Jonan Fernández. Desde hace tres años, lidera el CARRI, uno de los grupos pacifistas más activos del país vasco. En este país se ha ensayado mil veces la solución policial, la solución de la confrontación, la solución de fuerza. Y no da resultado, es decir, hay constantemente una regeneración del fenómeno. No quiero decir una regeneración de tal, una regeneración del fenómeno, de confrontación del fenómeno violento. ETA y su entorno son los que más cómodos parecen sentirse en este permanente estado de confrontación. Y lo buscan a toda costa. El pasado mes de marzo, el movimiento pacifista el CARRI logró sentar, por primera vez, en una misma mesa, a HL y al resto de los partidos vascos, a excepción del PP y del PSOE. Ha sido uno de los intentos más serios por sondear, sin exigencias previas, las posibilidades de un camino hacia la paz. En esos mismos días, empresarios de Madrid, Barcelona, Navarra y el País Vasco recibían cartas como esta. ETA exigía el denominado impuesto revolucionario, con cantidades que oscilan entre 7 y 100 millones de pesetas. ETA ha ido creando en el sur de Francia una infraestructura económica que le permite colocar el dinero en el país. El dinero de los secuestros y del denominado impuesto revolucionario. Firmas como Socoa, Elcar, Irati, Ibaifoto, Aturri o Garoa, aparecen en esta documentación reservada del Gabinete Técnico de la Guardia Civil como empresas vinculadas a ETA. El impuesto revolucionario, con el que ETA recaudó en 1983 5.000 millones de pesetas, ha sido tradicionalmente otra de las fuentes de ingreso de la organización terrorista. El nivel de personas que se niegan en redondo a pagar es altísimo. Y, pero decididamente, a no hacer caso, a no hacer caso un miso de la amenaza. Es muy alto. Yo lo cifraría posiblemente en un 80%. Urruñe, pequeña localidad del sur de Francia. Documentos internos de la Guardia Civil aseguran que numerosos empresarios españoles se han desplazado hasta establecimientos como este para pagar el impuesto revolucionario. El frontón de la localidad sirvió también como lugar de encuentro entre empresarios y terroristas. Hasta el actual consejero de interior del gobierno vasco, Juan María Atucha, recibió en 1981, antes de ocupar este cargo, una carta de ETA. Atucha, quien como prueban estas imágenes, desmantelaría años después la red de extorsión de ETA a los empresarios vascos, acudió a la cita en el sur de Francia. Cuando yo llegué allí, el introductor de embajadores que había allí, que era este propincho, mira la relación, pero así, la relación, ¿eh? Tú estás pa' mañana. ¿Cómo, pa' mañana? Sí, tú no estás, tú estás mañana. Yo mañana no vengo. La mina me ha dicho que venga hoy, a ver con quién hay que hablar aquí, que yo mañana no vuelvo. Pues estás pa' mañana. Pues diles a los tuyos que yo mañana no vuelvo. Atucha terminó entrevistándose con Chomin, entonces uno de los dirigentes de ETA. Probó que no era empresario y no pagó el impuesto revolucionario. A pesar de trances como este, el hoy consejero de interior del gobierno vasco, está convencido de que existe un espacio para el diálogo. Pero una cosa es rechazar la violencia y otra, construir la paz. Hasta los atuches de turno, que utiliza el lenguaje cuartelero del teniente coronel Galindo, que entra un rondo. Erriba Tassuna celebró el final de las conversaciones sobre la pacificación de Euskadi, con un mítin en el que se quemó una bandera española. ¿Cómo dialogar sin dar la impresión de que se está cediendo al chantaje de los violentos? Imágenes como estas han sacudido a Irlanda del Norte durante los últimos 25 años. Más de 3.000 personas han muerto en el úlcero. Durante estas dos décadas y media, las venganzas y matanzas indiscriminadas han sido continuas. La paz parecía imposible, pero el ira anunció un alto el fuego unilateral, al que poco después se sumaron los protestantes. Casi un año después, la tregua se mantiene. El antiguo dirigente de ETA, Jule Madariaga, cree que de la fórmula irlandesa se pueden sacar enseñanzas para Euskadi. Una de las lecciones que todos podemos recibir del caso irlandés es justamente que en pleno zafarrancho de combate entre británicos e irlandeses, se estaba negociando. Irlanda no es el país vasco, ni tienen nada que ver. Pero durante mucho tiempo, ETA se miró en el espejo de lira. Activistas de la organización terrorista vasca han recibido cursos de adiestramiento del ejército republicano irlandés. El acuerdo de alto el fuego en el Ulster no podía pasar desapercibido. El Sinn Féin, es decir, la rama política de un grupo en su día violento, consiguió convencer a quienes practicaban la violencia que era necesario dejar la violencia para defender sus postulados. Con esa lección bien aprendida en los círculos de Rivatasuna, daríamos un paso de gigante. Existen pocas similitudes entre los casos irlandés y vasco. En Irlanda del Norte, el brazo político de lira es el que marca la estrategia. En el país vasco ocurre todo lo contrario. Quien lleva la voz cantante es Kass, la coordinadora creada por ETA para dirigir el entramado radical a Berchale. Dos de cada tres dirigentes de HB pertenecen a Kass. Kass es ETA. Las personas que dan ruedas de prensa en nombre de Kass son pura ETA. Con lo cual no hay diferencia alguna entre Kass y ETA. Es más, Kass es la expresión más sanguinaria de ETA. Eso es, si quieres, la caricatura fácil de vender y la caricatura que justifica muchas formas de represión, muchas detenciones indiscriminadas, muchas pases por comisaría para dejar a la gente en la calle sin siquiera pasar por el juez. Este hombre, Sabiel Alegría, es uno de los líderes de la coordinadora Kass. El mismo que aseguró, tras el entierro de UNETERRA, que para la Herchancha y el PNV el tiempo de la impunidad ya había pasado. Junto al conglomerado Kass, la violenta irrupción de Jarray en la calle es el factor más destacado del entorno a Berchale actual. En los últimos cuatro años, más de un centenar de militantes de este colectivo han sido detenidos por su presunta vinculación con ETA. La mayoría tiene entre 14 y 20 años y apoya la lucha armada. Enero de 1995, un miembro de Jarray asesina de un tiro en la nuca a un policía nacional en las dependencias del Documento Nacional de Identidad en Bilbao. Para las fuerzas de seguridad del Estado, Jarray es la cantera de ETA. Concretamente a los jóvenes que dentro de la organización Jarray participan en manifestaciones callejeras, cruzando autobuses, camando autobuses, lanzando cócteles en molotov. Es decir, lo que es una palabra, se puede conocer como los gamberros callejeros. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que son ahora mismo la auténtica cantera de la banda terrorista. Miquel Zubimendi, 24 años, parlamentario de Eri Batasuna, es el líder de Jarray. A finales del año pasado, exhibió en el Parlamento de Vitoria una camiseta en la que llamaba asesinos a los agentes de la Erchancha. Fue expulsado de la cámara en la que, ese día, también estaba presente Gregorio Ordóñez. Tres meses después, tras el asesinato del dirigente del Partido Popular, Zubimendi justifica así el atentado. La cosa es que nadie en este pueblo puede hacer carrera política y puede defender ese tipo de ideas sin intentar que le salpique las consecuencias de un conflicto en el que él está metido hasta el cuello. Todavía no se puede ser del Partido Popular en algunos rincones del País Vasco. No se puede ser del Partido Socialista tampoco. Y es evidente que todavía en algunos núcleos existe miedo, intimidación, intolerancia generada por las metralletas y por el grupo que rodea a ETA. Jarray se mueve a gusto en la calle. Practica una especie de guerrilla urbana cuyo objetivo es mantener la tensión. La consigna es que todo el entramado de ETA debe actuar y debe hacerlo de forma contundente, tanto en la calle como en el Parlamento de Vitorio. Esta violencia callejera fue la respuesta de la izquierda a Berchale a la identificación de los restos de Lhasa y Zabala por un inspector de policía. Pocos días antes, el líder de Jarray, diputado de HB, Miquel Zubimendi, arrojaba cal sobre el escaño del portavoz socialista, Ramón Jauregui. El caso Lhasa y Zabala se ha convertido en el último estandarte de los radicales para justificar la violencia. Los partidos nacionalistas democráticos creen, a pesar de todo, que hay que dialogar y valoran positivamente el gesto de sentarse a hablar para que cese la violencia. Yo, naturalmente, deseo y pienso que debe haber un cese de la violencia. Pero, hasta en las peores guerras, con una bandera blanca, o por los procedimientos que sean, para evitar esos sufrimientos y acortarlos, suele haber comunicación. Los contactos han existido. Esta circular interna de ETA recoge las conversaciones entre el gobierno y la organización terrorista. Rafael Vera estuvo en Argel. Roldán habló con responsables de HB. Emisarios del gobierno han mantenido encuentros intermitentes con el dirigente ETA Ranchón Echeveste en Santo Domingo. Y hasta el propio coronel Galindo se entrevistó con Chomin en Andorra. Pero la llegada de Asunción y Belloc al Ministerio de Interior acabó con estos contactos. ETA, por contra, cree que acabará forzando la negociación. Pero, ¿negociar qué? ETA y el círculo que la apoya, ha hecho saber que la amnistía para sus presos es un principio irrenunciable. Casi 600 etarras cumplen condena en cárceles españolas. Las gestoras pro-amnistía se fundaron hace 20 años y han sido siempre el grupo más activo del mundo a Berchale. Todos los meses realizan concentraciones como esta en diferentes puntos de Euskadi. En la mente de muchos presos y sus familiares no cabe la reinserción. Yo creo que la reinserción, plantear la reinserción sería como la rendición. Entonces yo creo que una persona que tiene unos ideales y está luchando por una causa que cree que es justa el decirle que se reinserte, sería reinsentarse para volver a ingresar otra vez. El colectivo de presos ha sido siempre uno de los grandes activos del entorno radical que no duda en utilizarlos como bandera en cuantas ocasiones ha sido necesario. En este momento, a la organización, no de ETA, a todo ese conjunto de organización, le interesa tener cuanto mayor colectivo dentro de la prisión, mejor. Eso es lo que le va. Tienen cerca de 600 presos en este momento. Les vendría muy bien el que fueran 2.600. Autodeterminación es la otra palabra tabú. Tampoco hay unanimidad sobre este asunto entre los partidos políticos vascos. Los 160.000 votantes de Herri Batasuna, un 15% del electorado, apoya la autodeterminación como paso previo a la independencia. Otros grupos nacionalistas son partidarios de fórmulas más gradualistas y el resto de los partidos mantienen que la independencia supone un grave riesgo económico y político para Euskadi. Cuando se quiere negar el derecho a autodeterminación se va hacia situaciones como la que ha ocurrido en la antigua Yugoslavia, como la que está pasando ahora mismo por medio de la invasión rusa a Chechenia, etc. Situaciones en las que los estados poderosos recurren a la violencia y recurren a la imposición. Hoy por hoy, viendo lo que están respondiendo los vascos democráticamente, yo digo que la autodeterminación y la independencia son escenarios de política ficción. Porque exactamente están diciendo lo contrario los vascos. No los alemanes ni los restos de españoles, los vascos. La iglesia vasca no se ha mantenido al margen de este debate. A menudo ha estado en el ojo del huracán. Las primeras asambleas de ETA se celebraron en locales relacionados con el culto. Hoy, la controversia la monopoliza a este hombre, José María Setién. El obispo de San Sebastián acostumbra a hablar del conflicto de Euskadi sin pelos en la lengua. No puedo renunciar al principio de que hay formas humanamente superiores de arreglar los conflictos que la mera represión realizada por la fuerza de la autoridad. Para una buena parte de los vascos, el obispo de San Sebastián es un hombre cercano a las posiciones abertales. Algunos le echan en cara no haber asistido nunca al entierro de un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado asesinado por ETA y mantener un discurso ambiguo en la condena de la violencia. Yo le diría al obispo Setién que su labor pastoral podía irse encaminada hacia otro sentido, hacia aquello que es más propio de un sacerdote que a inmiscuirse en temas que yo considero que le son ajenos. Los nacionalistas no suscriben este planteamiento y opinan que Setién es una persona valiente que aún tendrá que jugar un papel importante en la resolución del conflicto vasco. Y yo, sin duda alguna, soy de los que pienso y me ratifico a pies juntillas que el obispo Setién no ha sido ambiguo, no ha sido quizá lo contundente que unos quisieran fuera en favor o en contra de un posicionamiento, pero sin duda alguna ha sido lo suficientemente claro, transparente, para condenar en todo momento cualquier ejercicio de violencia. Desde su nacimiento, ETA ha matado a más de 700 personas. A su vez, 154 activistas de la organización han muerto en circunstancias violentas. Solo en los últimos 12 años, las fuerzas de seguridad del Estado han desarticulado 135 comandos y detenido a 4.500 etarras. Madrid, miércoles 19 de abril, 8 y 10 de la mañana. ETA intenta asesinar a José María Aznar, líder de la oposición. Es la prueba más clara de la nueva estrategia emprendida por ETA, atacar al partido que es alternativa de poder. El Partido Popular se niega a negociar con ETA y cree que se puede acabar con el terrorismo con medidas policiales. ¿Es posible la paz? ¿Qué condiciones deberían darse para que todos se sentaran a dialogar? Yo le puedo decir que yo soy absolutamente contrario a cualquier diálogo o a cualquier conversación con ETA hasta que ETA no deje de matar. Lo que no debe hacer nadie es ponerse las orejeras y querer plantear, como algunas personas han hecho, este como un problema de delincuencia común o un problema de terrorismo. No lo es. Estos son un grupo violento y punto. Hay un partido político que reclama la independencia, cierto, pues que lo defienda y que lo defienda políticamente, si aquí no se impide nada. En ningún momento cederé mi representación en manos de quienes empuñan la pistola y en manos de quienes, marcando la estrategia de los empuñadores de la pistola, representan única y exclusivamente al 15% de esta sociedad. Esta sociedad no es el 15, es el 100. Y por lo tanto, yo estoy en el otro 85. Las voces de la paz son ya más ensordecedoras que el ruido de las armas. Esta afirmación del Lendakari Ardanza supone la constatación de uno de los fenómenos más novedosos de los últimos años en Euskadi. El crecimiento imparable de movimientos pacifistas. El propio entorno de ETA no duda en acudir a la etiqueta pacifista cuando le conviene. 30 de marzo, en Rentería. Tras el atentado con cócteles Molotov a una patrulla de la Air Chancha, simpatizantes de CAS y HB desfilaron por sus calles en favor de la paz. Les precedía otra manifestación convocada por el ayuntamiento y familiares de los heridos, también bajo el lema Por la Paz. Ambas marchas hicieron el mismo recorrido, pero sin llegar a encontrarse. Días después, ETA asesinaba en San Sebastián a un brigada del ejército e intentaba matar en Madrid al líder del Partido Popular, José María Aznar. El final del túnel de la violencia parece aún lejano.